Una fortaleza es un área fortificada, construida en los lugares débiles de nuestra vida Y de nuestra mente, una fortaleza es un lugar débil en la vida personal del creyente Las emociones, la voluntad, el cuerpo, es un punto débil, una brecha en su muro Que permite que el enemigo entre y salga sin resistencia alguna Los malos hábitos, todos tenemos malos hábitos El hombre fuerte es el origen, es la raíz de todos los problemas Es la raíz de las actividades malignas en las naciones de la tierra Es el que está asusando la candela para que se aprueben leyes pro abortos en nuestra nación Para que se le dé legalidad al matrimonio igualitario Es el que está luchando para que en esta nación se abra brecha Para que se predique la maldad y se le haga publicidad a la maldad y al pecado Eso es lo que quiere el diablo Está acá en esta mañana todavía Él es el que viene a traer destrucción a la familia Él siempre ha hecho de la familia un blanco al cual atacar Y nosotros iglesia que está aquí en esta mañana no podemos saquear su casa o fortaleza Si primero no lo atamos en oración Si primero no lo atamos con el ministerio ¿Cómo atar al hombre fuerte? Con el ministerio de la palabra orada y hablada Orada y hablada Usted tiene que orar la palabra y tiene que hablar la palabra de Dios El hombre fuerte tiene que ser atado Y nosotros tenemos que despertar otra vez a la oración Y activarnos en la oración Jesús enseña Que la manera de atar al hombre fuerte es la oración Y la palabra declarada Ustedes no ven a Jesús luchando con el espíritu que operaba En ese momento que estaba liberando Los fariseos dijeron por Belsebú que está en él Y por Satanás echa fuera a los demonios No papá Jesús echaba a los demonios por autoridad y poder No ves a Cristo imponiendo manos sobre gente para liberarla Está acá Es una tremenda enseñanza que me dio el Señor esta semana Semana pasada Para liberar a la gente no imponga las manos Yo dije Señor amén Porque es por la palabra Es por la palabra Es por la palabra Es por la oración Es por la autoridad de la palabra Que los demonios salen fuera No hay una cadena más poderosa Para atar al hombre fuerte Que la palabra y la oración A través de la intercesión Y si algo quiere Dios en esta mañana A través de esta palabra que vamos a predicar Dios quiere revelar Oído El nombre Y la naturaleza del hombre fuerte Sobre cada uno de nosotros Dios quiere Que entiendas El nombre Y la naturaleza del hombre fuerte En tu familia En la iglesia En el junquito En Caracas En Venezuela Tenemos que saber el nombre De ese hombre fuerte Y atarlo Y echarlo fuera Y saquearlo En el nombre de Jesús Dice la Biblia en Mateo 12 29 Que para saquear Al hombre fuerte Tomar sus bienes Hay que atarlo primero Para poder entrar a su casa Porque como puede alguno Entrar en la casa del hombre fuerte Y saquear sus bienes primero Si no le ata Y entonces después de atarlo Hay que saquear la casa Hay que volver a retomar Lo que es nuestro Alabado sea el nombre De Jesús De Nazaret Gloria al nombre del Señor Hay que atarlo Y la Biblia dice En Mateo 16 19 Que el Señor le dio a la iglesia Sobre los hombros de Pedro Que es lo apostólico Porque la Biblia dice Que el fundamento de la iglesia Son los apóstoles Y Cristo Y Cristo está acá Y lo que el Señor Le dio a Pedro En ese momento Es un asunto Que trasciende A la vida de la iglesia Y a la dinámica De la iglesia Y el Señor le dijo A Pedro Pedro yo te doy Los códigos Yo te doy Las llaves del reino Tú puedes Tanto abrir Como cerrar A los creyentes Y a los no creyentes El reino Por eso Pedro En Hechos capítulo 12 Se levanta Suelta un tremendo mensaje Y tres mil personas Llegan a los pies de Cristo Suelta otro mensaje Y se convierte En dos mil personas más O sea El mensaje En la boca de Pedro Era poderoso Como lo es En la boca de nosotros La predicación del evangelio Levante sus manos Diga conmigo Yo tengo las llaves del reino Yo puedo abrir Y puedo cerrar Hay puertas Que yo las puedo abrir Con la autoridad Que el Señor me ha dado Hay puertas Levante la mano Declare conmigo Estamos en dinámica espiritual Hay puertas Que yo tengo La habilidad De abrirlas Con las llaves del reino Hay puertas Que se cierran Pero Dios las abre Delante de mí Porque fui habilitado Para hacerlo En el mundo espiritual Levanta tus manos Por favor Hay puertas Oído acá Que se pueden cerrar Pero que el Dios del cielo Las retoma Las abre de nuevo Porque Él me habilitó Me dio las llaves Para yo tener Las puertas abiertas Y las puertas Y las puertas que Él abre Nadie las puede cerrar Apláudele al Rey de Gloria En esta mañana Él está en medio De nosotros Usted tiene las llaves Del reino Usted tiene el poder De atar El poder de desatar Con el poder De lo alto Y en el nombre De Jesucristo Usted lo puede hacer Mire Y el primer hombre fuerte Que hay que atar El primer hombre fuerte Que hay que atar Es el hombre fuerte De la ruina Hay que atarlo Hay que atarlo Hay que atarlo En el nombre de Jesús Génesis capítulo 14 Habla De cuando Abraham Rescata a Loc Y conoce a Melquisede Aquí hay unas cosas tremendas Unos códigos poderosos Que yo quiero que tú Los recibas en esta mañana Y que tú te los lleves Y los comiences a aplicar Dice allí Que cuatro hombres fuertes Reyes de las ciudades De las regiones De Sodoma y Gomorra Se rebelaron Contra la alianza De los cinco reyes De las naciones Que gobernaban sobre ellos Me llama la atención Lo que dice este arqueólogo Porque es bien interesante El análisis que le hace Este arqueólogo Y lo documenta Y dice Para que tengamos Más revelación Sobre lo que Lo que la palabra enseña Dice Encontré Dice este arqueólogo Que en cada pueblo Donde estos reyes Llegaban Los caminos Habían sido saqueados Y habían quedado Y habían quedado ruinas Y sus campos Estaban desechos La población Había sido aniquilada Y aquellos lugares Que tenían vida Y los que quedaron vivos Se encontraban cautivos Ciento de años después El área completa Estaba como un cementerio Abandonada Y terriblemente descuidada Con todos sus monumentos Destrozados Y todas sus piezas Esparcidas por el suelo Eso lo cuenta Un arqueólogo Que estudia este caso Y entiende Que estos cuatro reyes Trajeron ruina Trajeron miseria Devastación Y cautividad En los tiempos De Abraham Pero dice Que en el transcurso De ese tiempo Lot Fue llevado cautivo Pero hubo un hombre Porque Lo que dice Spurgeon Es poderoso Quiero que lo reciba En el espíritu Aquellos creyentes Que se ajustan Oído Al mundo Deberían esperar Sufrir por ello Cuando tú le das lugar A una fortaleza espiritual Usted va a llevar Yo también Está aquí Está aquí Usted está entendiendo esto Abraham Pertenecía A la alianza De los cinco reyes Y cuando le llega La información De que los cuatro reyes Se llevaron A su sobrino Abraham Levanta Un ejército ¿Sabe quién levantó? A los siervos De su propia casa A los siervos De su propia casa Y se levanta En el nombre Del Señor Este hombre De Dios Y se levanta Para luchar Contra estos cuatro reyes Dice que levantó 318 Criados Capaces De luchar Hermano Por el nombre De Abraham Y hacerlo Por fe Y Abraham Era un hombre Que había caminado En fe Pero jamás Jamás Oído Jamás Había librado Una batalla Como esa Nunca había tenido La necesidad De hacerlo Las batallas Que había librado Habían sido Batallas de fe Una de ellas La libró Por primera vez En el monte Moriá Una de ellas La libró Cuando salió De la casa Y de la parentela De su padre Cuando enfrentó Hermano La crisis De hambre Y tuvo que ir A Egipto Cuando Luchó Por situaciones Pero espirituales Pero jamás Se había enfrentado En una batalla Cuerpo a cuerpo Hay veces Que Dios Va a permitir Que usted libre Unas batallas Que no son Batallas convencionales Aló Pero Dios No te va a dejar Solo Dios va a poner Gente a tu lado Que te van a ayudar A pelear Esa batalla Y Dios Dios va a enviar Ejércitos De ángeles Y va a levantar Gente en oración Dentro de la iglesia Y fuera de la iglesia También Para que tú salgas Airoso Y victorioso Y puedas Quebrantar El espíritu De ruina Que viene a saquear Y a destruir Y a desbastar Yo no sé Si usted está aquí En esta mañana El ejército De Abraham Oído Se unió A la alianza De los cinco reinos Ellos estaban En el norte Cerca de Dan Y allí llegó Abraham Juntamente Con ellos Porque Abraham Aunque no era Un soldado Era un hombre De sabiduría Era un hombre De sabiduría Tenía sabiduría Tenía sabiduría De Dios Y esa es la sabiduría Que necesitamos En este tiempo A veces uno Le dice Señor Dame real Señor Si yo tuviera Plata Señor Si yo tuviera Dinero Que no hiciera Señor Y hay una voz Que nos dice Tú no necesitas Dinero Tú necesitas Sabiduría Del reino Necesitas Inteligencia Espiritual Necesitas Sabiduría Sabiduría Y si tú Operas En sabiduría La sabiduría Te va A dar Acceso A los recursos Del reino De Dios Para tú Prosperar Y poder vivir Y estar en bendición Y en victoria Y Dios Le dio sabiduría Y le dio Una estrategia Un ataque Nocturno Le puso Mirada Infrarroja A los guerreros Y entraron Y saquearon Y golpearon Con fuerza El ejército De Abraham Y los cinco reyes Y tuvieron éxito En recatar A Lot Y recuperar Todo el botín Oído Todo el botín Por la alianza De los cinco reyes Desafortunadamente Lot regresó A su A su vida Normal Volvió a lo suyo Pero Abraham El hombre de fe El hombre de reino El hombre de la unción De la estrategia Regresando Tiene un encuentro Que transformó Su vida Tiene un encuentro Que transformó Porque Dios Mire Escuche esto Escúchelo Recíbalo En su corazón Y ojalá Cuando esta palabra Salga de mi boca Sea Como un Cincel Con punta De diamante Que grabe Esta palabra En las tablas De tu corazón Dios ponga Fuego En estas palabras Que voy a decir Porque Dios Dios te puede Dar a ti Victoria Dios te puede Dar a ti La bendición De salir De la ruina Pero solo Tú tienes En tus manos El poder Para consolidar Esa victoria No solamente Sobre ti Sino sobre Tus generaciones Sobre tus Generaciones Amén Por eso Cuando Abraham Viene de regreso Abraham Se encuentra Con Melquisede Melquisede Un sacerdote De Dios No tenemos Idea No la Biblia No da luz De donde Viene Melquisede Como llega Melquisede A estar En Canaán En el momento Cuando Abraham Se consigue Con él No podemos Comprender Como él Llegó A ser Un adorador Como llegó A ser un sacerdote Del Dios viviente Como Abraham Lo llega A conocer Solo sabemos Que Melquisede Estaba allí En el momento Preciso Porque Porque levante Su mano Dios siempre Va a colocar A un libertador Financiero A tu lado Dios siempre Va a colocar A un libertador Financiero A tu lado Alguien Que será Usado Por Dios Para llevarte A un nuevo Nivel De vida Y a un nuevo Nivel De fe Para que tú Puedas cruzar Hacia la dimensión Que Dios Tiene para tu vida Aplaude al Rey De Gloria En esta mañana Aplaude Los que Él está vivo Una cosa Que hace Sea Melquisede Es único Y es que El hombre Era Rey Y a la vez Era Sacerdote ¿Sabe lo que Significa Melquisede? Melquisede Dice acá Que significa Rey De paz Rey De paz Por eso Que en el libro De los hebreos Dice que El sacerdocio De Cristo Es un sacerdocio Conforme al sacerdocio De Melquisede Es un sacerdocio Eterno Eterno Él era Rey Y era también Sacerdote Era una autoridad Que combinaba Las dos cosas La autoridad civil Y la autoridad espiritual O religiosa Por eso Oído acá Dios prohíbe En su palabra Que los reyes Fueran sacerdotes Y los sacerdotes Fueran reyes En el caso Del Rey Usía Que trató De hacer El trabajo Del sacerdote Dice que Cuando tocó El arca Cayó muerto Porque esa No era su Esa no era su Tarea Alabado sea El nombre Del Señor Pero Melquisede Dice allí La palabra Que era sacerdote Del Dios Altísimo Era el sacerdote Del Elyon El Dios Altísimo El Dios Todopoderoso Esta palabra Es para gente Que está despierta En esta mañana Era el sacerdote Del ser supremo Era el sacerdote Del alto poder El sacerdote Del poder Que estaba Por encima De todas las cosas Nosotros Somos sacerdotes De ese Dios Todopoderoso Del Dios Altísimo Que está En esta mañana Aquí con nosotros Yo no sé Si usted lo cree Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Y dice que cuando Abraham se consigue Con él Le sirve pan Y le sirve vino Le pone una mesa Allí hay Una revelación Futura Del sacrificio Que redimiría Abraham En su tiempo Cuando Jesús Muriera en la cruz Y dice Que Melquisedes Hizo dos cosas Bendijo Abraham Y bendijo a Dios Dijo bendigo Te bendigo Abraham Pero también Bendigo a tu Dios Bendigo a Dios Y dice Y dice también Que Abraham Oído acá ¿Sabe lo que hizo Abraham? Por primera vez Dice Que el hombre agarró Y le entregó Los diezmos Al sacerdote Lo puso en sus manos Y Melquisedes Lo bendijo Por eso es que Cuando yo oigo Gente diciendo No Que eso era De la ley Que no sé qué Papá Allí no había ley Ahí lo que había Era gracia 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 Inescrutable Gracia Y dice la palabra Que el le entregó El diezmo De todo Esto se refiere A la décima parte Tomó todo 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 De todo Lo que trajo El hombre El botín Le entregó El diezmo Por eso es que Usted no puede entregar El diezmo Chucuto No lo puede entregar Conforme A lo que usted Piensa o cree No puede sacar Las matemáticas De la necesidad Aló Voy a predicar De este lado Porque algunos Ya se fueron Las matemáticas De la necesidad Es que usted sabe Que yo necesito Que yo tengo problemas Que debo aquí No Primeramente Dios Ese fue el código Que enseñó Es la manera De atar Al devorador De atar Al hombre fuerte De la ruina Porque Dios Sacó a Loc De la ruina Pero Loc Se olvidó De lo que Dios Hizo por él Y Dios Nos reguardó Sus generaciones ¿Sabe lo que hizo Loc? Ay que bendición Mi tío Ya me sacó De donde estaba Me sacó Pagó la multa Y me sacó Y se fue Para su tierra Otra vez a lo mismo Por eso el Señor Derramó fuego Sobre Sodoma Y derramó fuego Sobre Gomorra Y las generaciones De los Quedaron consumidas La mujer Se convirtió En una bolsa De sal No me corrijan En una bolsa Porque fue una bolsa Aló Dios le dijo No mires atrás Y ella hizo Todo lo contrario Porque su corazón Estaba en Sodoma Y en Gomorra Y la descendencia De Loc Es una descendencia Que camina Bajo maldición Que camina Bajo ruina Y miseria La descendencia De Abraham Que está sentada Aquí en esta mañana Una descendencia De fe Es una descendencia De victoria Una descendencia De gloria Es una descendencia De bendición Es una descendencia Próspera Es una descendencia Llena de vida Es una descendencia Guardada Por la fe De un hombre Cuantos Alaban Al rey En esta mañana Cuantos Alaban Al rey De gloria En esta mañana En esta mañana